Un curso de milagros, libro de ejercicio, primera parte, quinto repaso, lección 175. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Doy los milagros que he recibido. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Yo estoy en mi hogar, el miedo es el que es el extraño aquí. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Fin de la lección 175. Vamos a pasar nuestras prácticas de liberación. Tequeamos el cuerpo, revisamos cabeza. En la cabeza, cuero cabelludo, entrecejo. Párpados, glóbulo ocular. Mejillas, labios, lengua, mandíbula inferior, cuello, hombros, brazo ante brazo y mano, pecho y revisamos la espalda. Caderas, toda la región abdominal. Chequeamos a ver si está suelta. Piernas, muslos, pantorrillas y pies. Dedos de los pies. Vamos a tu respiración y simplemente nos quedamos sintiendo el aire que entra y sale. Y allí nos dedicamos unos minutos para sentir el aire entrar y salir. Y nos concentramos en eso nada más. En ser observadores del aire que entra, la pausa, sale la pausa. Guardo silencio. Guardo silencio. Guardo silencio. Guardo silencio. Guardo silencio. Guardo silencio. Está если armás salido. Esc marvelous ha sugeruit a la pieza frente a la guía. Men una imagen y se dejó la mano. Vamos a tu mente y le entregamos esta meditación a nuestro maestro interno, a tu guía. Le pedimos que nos proteja, nos cuide y nos acompañe en este viaje hacia el encuentro con nosotros mismos, con nuestra verdadera identidad. Y oye esta oración. Este desconoce, pero que aún así el hijo lo sigue, seguro de que está a salvo porque su padre le muestra el camino. De este modo es como llevamos nuestras prácticas hasta ti. Si tropezamos tú nos levantarás, si se nos olvida el camino sabemos que tú siempre lo recordarás y si nos extraviamos tú no te olvidarás de llamarnos. Aligera nuestros pasos ahora de modo que podamos caminar con mayor certeza y mayor rapidez hasta ti. Y aceptamos la palabra que tú nos ofreces para unificar nuestras prácticas a medida que repasamos los pensamientos que tú nos has dado. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Vamos a observar nuestros pensamientos y ubicamos la luz, la luz que siempre somos. Observa cuán lejos está de tu conciencia, cuán cerca, cuán pequeño es ese punto o cuán grande es. Y eso te indica la proximidad de tu conciencia hacia la luz. Vamos a observar los pensamientos y los entregamos uno a uno, pidiendo corrección en nuestra mente. Para que esa percepción errada, distorsionada, pueda convertirse en una percepción sana con los pensamientos que pensamos con la divinidad. Ese es el objetivo de entregar el sistema de pensamientos del ego. Observamos los pensamientos, revisamos, simplemente los vemos. Recuerda que cada pensamiento produce efectos en un nivel. Por eso necesitamos sanarlos. Para que el efecto que produzca sea un efecto sano en nuestras vidas y podamos despertar fácilmente. Voy a guardar silencio para que tú puedas hacer la experiencia, tener la experiencia. Gracias. 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 nuestra luz, donde está la chispa divina, y vamos a entrar profundo, muy profundo, a medida que sale el aire desciendo, en tensiones, y a medida que tomo aire, puedo sentir liberación, y voy sintiendo cada vez más paz, hasta que estoy en ese lugar, de absoluta quietud, y tranquilidad, cualquier cosa que suceda con mi mundo exterior, yo puedo manejarlo con mi mente consciente, y mantener mi paz, cualquier ruido, puedo sentirlo, simplemente como una experiencia exterior, sin darle importancia, en ese altar interior, recuerdo la plegaria que hice al principio, Padre nuestro afianza nuestros pasos, aplaca nuestras dudas, aquieta nuestras santas mentes, y háblanos, no tenemos nada que decirte, pues solo deseamos escuchar tu palabra, y hacerla nuestra, y en ese silencio, sentimos la luz que somos, esa chispa divina, que contiene, los grandes rayos, y en esos rayos, yo sé que soy, luz, y que estoy conectada, a la fuente suprema, voy a guardar silencio, para que permanezcas allí, y oigas, te abras a escuchar, con tu mente, te abras a ver, con los ojos de tu mente, te abras a sentir, con tu mente, comenzamos, ¡Gracias! 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 Y desde allí, desde ese silencio, yo concientizo mi luz y concientizo que en esa luz siento a un ser con el cual comparto esta experiencia de vida y un ser con quien estoy en paz, con quien comparto mis alegrías y sé que está allí, que es la misma luz de la cual yo formo parte. Y del otro lado, hay otro ser que me va a ayudar a liberarme de lo que me impide expandir esta luz en la vida cotidiana que llevo aquí en la Tierra. Ese ser que está en su otro lado es alguien con quien tengo dificultades porque no he aprendido la lección que encierra esa experiencia. Y esa lección es recordar que hay una creencia, un juicio, una opinión que yo tengo acerca de los otros, del mundo y de mí misma, que me ha llevado a tener esta experiencia. Yo lo atraje a mi vida para que fuese mi maestro y no lo había visto así. Ahora, lo siento a mi lado y le agradezco profundamente que sea mi instrumento de liberación. le agradezco que sea la oportunidad que sea la oportunidad que tengo para lograr la expiación con mayúscula, la oportunidad que tengo para deshacer este problema que aún no he resuelto en mi vida. Y le estoy inmensamente agradecida o agradecido por ser la posibilidad que tengo de avanzar. Le agradezco haberme reencontrado con ese hermano y saber que él está en la luz junto conmigo. Y allí disfruto de la luz. Me permito sentir el disfrute de estar en paz y de saber que Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Voy a reflexionar en esta luz sobre las dos lecciones de hoy. Doy los milagros que he recibido. Yo estoy en mi hogar. El miedo es el que es el extraño aquí. Me tomó unos minutos para reflexionar. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Doy los milagros que he recibido. Doy los milagros que he recibido. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Yo estoy en mi hogar. El miedo es el que es el extraño aquí. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Y me tomo este tiempo. 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 Y me uno mensaje. Calo este tiempo. Y vez especialmente os m es los 커�vyepticos de ni de diameter. Ajudición se supera. Y me tomo este momento. Activ Shock. El miedo es que Dios no rayo lo conoce. Corrado. Gracias. 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 Esa energía me envuelve. Esa energía divina amorosa está siempre aquí. Esa energía traspasa mi cuerpo físico. Y esa es la energía sanadora. Para concientizarla solo necesito estar en paz. Gracias. Solo requiero tomarme un minuto de silencio y sentirla. Desarrollar mi sensibilidad para sentirla. Y dejo que esa energía o pido que esa energía sane mi cuerpo físico porque es la expresión de mi mente sana. Y dejo que esa energía. Voy hacia los órganos afectados. Y veo ese órgano envuelto por esa energía y cómo lo penetra y lo sana. ¿Cómo se hace uno o es uno con ese órgano? Gracias. 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 Y desde allí sano todo mi cuerpo, al haber sanado mi mente. le agradezco al cuerpo físico por permitirme ver la gran proyección por permitirme ver el estado de mi mente y cada ser con el que yo me consiga es una oportunidad que tengo de sanar pido milagros para el mundo pido milagros para la humanidad y la bendigo y le agradezco a mi hermano Jesús por haber trascendido esta experiencia que estamos viviendo y que me está enseñando cómo hacerlo agradezco a mis hermanos en la luz y la divinidad te agradece a ti por expandir tu conciencia milagrosa porque de esa manera podemos producir transformaciones en este momento de la humanidad felices tiempos para ti gracias por ver el video